Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Martín Torrado y me acompaña Federico Salomón. Y hoy vamos a estar conversando con ustedes unos minutos sobre este nuevo generador que viene con GeneXus, el generador Angular. Entonces, antes de comenzar a hablar del propio generador de Angular en GeneXus, vamos a saber un poco qué es Angular. Angular es un framework desarrollado por Google, que lo propone para desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones web mobile. Está desarrollado en un lenguaje llamado TypeScript y es de código abierto. Las principales características que posee el generador, que lo sitúan como uno de los principales frameworks de desarrollo hoy en día, son la velocidad, el rendimiento, la productividad y la facilidad del testing. Un testing ágil y rápido. Por estas razones y otras más, GeneXus decide incorporar esta tecnología como un nuevo generador en nuestro IDE. Puntualmente el generador es un generador frontend que va a generar objetos que van a correr en navegadores web y se comunicarán con el backend para enviar y recibir información a través de servicios REST. ¿Cómo logra todo esto? ¿Cómo orquesta toda esta información? Federico ahora les va a contar un poco sobre la arquitectura del generador. La arquitectura del nuevo generador Angular se hereda o está basada, digamos, en la misma arquitectura que tiene el generador Smart Devices de GeneXus. Este generador Smart Devices que ya tiene varios años en el mercado y lo liberamos varias versiones atrás, que está basado en una arquitectura de servicios, de servicios REST. Bueno, el generador Angular comparte esa arquitectura, digamos, basada en servicios, que va a ser la que nos va a permitir a nosotros la comunicación de esa capa de presentación, de ese frontend generado en Angular, con nuestros datos provistos por los servicios generados en el backend GeneXus. ¿Cuál va a ser el resultado de la generación de este generador Angular? Bueno, se pueden distinguir tres partes principales que son, en primer lugar, la User Interface en sí, o sea, ese set de controles web que se van a presentar dentro de un form, de un layout. Por otro lado, los componentes, el componente en sí, que es el que nos va a dar a nosotros el comportamiento, el behavior que van a tener esos controles que están en la pantalla. A su vez, ese componente va a manejar los estados que van a tener los controles en las diferentes interacciones con los usuarios. Y, por último, un componente del código generado que se va a encargar, digamos, de la orquestación con los servicios REST generados por el backend. Lo que va a hacer esa parte del generador va a ser justamente establecer la comunicación entre esos servicios y la capa de interfaz para poder tener un flujo de información que va a ir bien. Yendo a un panorama más completo de la arquitectura, lo que vamos a encontrar es dos capas claramente diferenciadas. Por un lado, vamos a encontrar esta capa generada por el frontend angular, que es la que vimos recién, la que comentamos recién, que consta de tres estructuras principales, que son la UI, el componente que maneja los comportamientos, y el conector que va a establecer la conexión con los servicios REST. Y, por otro lado, un backend también generado con GeneXus, en los lenguajes que ya estamos acostumbrados a ver dentro de la herramienta, que pueden ser Java, .NET y .NET Core, más recientemente. Y, bueno, mediante este generador backend va a ser que nosotros vamos a poder generar esa capa de servicios que va a ser consumida luego en la interfaz generada por Angular. ¿Qué permite el uso de esta arquitectura? ¿Dónde se diferencian claramente las capas? Bueno, cumplir con la promesa de la generación multiplataforma que ofrece GeneXus, ¿verdad? Y para lograr cumplir esa promesa, no solo aparece un generador con su correspondiente arquitectura, sino que también aparecen nuevos objetos dentro de GeneXus, que son los que nos van a permitir a nosotros justamente modelar esa interfaz para que sea generada en las diversas plataformas. Lo que presentamos aquí también es un nuevo objeto que se llama Panel, que ese Panel es la evolución, si se quiere, de lo que era el antiguo Panel for Smart Devices. Aquellos que estén familiarizados con la programación para móviles, las native applications, usan o suelen usar mucho este objeto Panel for Smart Devices. Y, bueno, lo que es el objeto Panel es la evolución de ese objeto Panel for Smart Devices, que incluye, además, la posibilidad de generar para web. Puede ser un web desktop o puede ser un web mobile. Y, además, se sigue conservando la capacidad de poder generar aplicaciones nativas como ser Android e iOS. ¿Cuál es la ventaja del Panel? O sea, ¿qué nos ofrece este objeto? Bueno, lo que nos ofrece justamente es eso, ¿no? Es universalizar el diseño y la programación, sin importar cuál sea la plataforma en la que queremos visualizar o queremos ejecutar esa aplicación. Vamos a poder lograr generar interfaces de aplicaciones nativas como Android e iOS. Y, a su vez, también vamos a poder generar aplicaciones web, ya sea para desktop o para web mobile. Muy bien. Ahora, en lo que respecta un poco al deployment de estas aplicaciones, simplemente vamos a mencionar que se puede prototipar de una manera local, como ya venimos acostumbrados en otros generadores, en versiones anteriores de GeneXus, o desplegar en diversas plataformas. Ya que el deploy simplemente es un deploy de estáticos, de archivos estáticos, que son el resultado de la compilación con el generador Angular. A futuro, lo que queremos lograr y estamos trabajando en ello, es disponibilizar un deploy to cloud, como también ya tenemos en otros generadores, y un deploy automatizado para los diferentes proveedores del mercado. Entonces, pasemos ahora, a modo de ejemplo, a compartir con ustedes algunos de los samples con los cuales estuvimos trabajando para lograr la maduración de este generador. En particular, hoy queríamos traerles uno, que es una aplicación de un e-commerce desarrollado para una de las cadenas de supermercado más grandes del país. Es una base de conocimiento robusta, grande, que fue en sus inicios desarrollada para iOS y para Android. Y aquí lo que podemos ver es una pantalla generada con el generador Angular para web, para desktop. Entonces, partiendo del objeto panel, podemos lograr este resultado, que lo que se puede ver es simplemente un menú del lado izquierdo, donde tienen diferentes opciones, y en la parte principal de la pantalla, una lista de artículos con sus precios, sus descripciones, y un carrito de compra. Ahora vamos a ver la misma aplicación, pero esta vez ejecutando en mobile. Es decir, en un navegador desde un celular, desde un smartphone. El objeto panel es exactamente el mismo, pero... ¿A qué me refiero con que es exactamente el mismo? Que usamos el mismo objeto panel para iOS, para Android, para web y para web mobile. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de multiexperiencia, como decía Fede hace un rato. Entonces aquí vemos la misma pantalla, el mismo panel, pero en un web mobile. Que tiene básicamente la misma información, pero con algunas particularidades, como por ejemplo que el menú ahora está oculto por temas de tamaño de pantalla, y algunos órdenes de layout que son distintos. Pasemos a esta parte de la presentación, en la cual nosotros queríamos hacerles una pequeña demo, del generador Angular en acción, digamos. Entonces para eso vamos a cerrar la presentación y vamos a entrar a GeneXus. Nosotros aquí tenemos una KB ya inicializada como vacía. Hicimos un new KB y tenemos un proyecto GeneXus vacío. Entonces la gente de marketing estuvo trabajando en un archivo .sketch, en el cual cuenta con todo un diseño para una agencia de viajes, y nosotros vamos a importar ese diseño en nuestra KB GeneXus y vamos a ver los resultados de esa ejecución con el generador Angular. Entonces vamos a dirigirnos a Tools, Application Integration, Sketch Import. Y aquí vamos a ir a buscar el archivo que les estaba mencionando antes, que es el del Travel Agency. Entonces acá en el inspector podemos ver la información que nos da la herramienta del import de lo que estamos importando. Como les decía, es una aplicación pensada específicamente para visualizar en un web mobile, desde browsers en un celular. Aquí en el medio podemos ver más o menos qué es lo que se va a importar, cuál es la UI, digamos, de la aplicación. Y del lado izquierdo podemos ver todos los recursos que necesita la aplicación para poder tener ese look and feel. Por ejemplo, imágenes, stencils, panels. Tenemos las fonts, los temas y una cantidad de cosas más de recursos que se van a ir importando. Entonces vamos a darle OK. Y GeneXus va a iniciar el proceso de importación de este archivo Sketch. Aquí, como estamos acostumbrados actualmente en el output, nos va tirando toda la información de los procesos que va haciendo para importar este archivo. Y en definitiva lo que va a hacer es importar todos esos recursos que les comentaba anteriormente. OK. Entonces terminó el import satisfactoriamente. Y podemos ver aquí todos los archivos que nos importó la tool del import de Sketch. Tenemos el dashboard de la aplicación. Tenemos paneles. Estos objetos panel que mencionaba Federico. Con sus layouts. Con la complejidad necesaria para luego ver en ejecución, que lo vamos a ver ahora dentro de un rato, la aplicación de Angular. Y déjenme mostrarles algunas cosas más. Por ejemplo, las fonts. Importa todos los TTF para tener las fonts en la aplicación. Se crea un tema nuevo para trabajar en esta KB. Entonces quedó todo pronto como para pasar al tema principal de esta charla, que es el generador Angular. Nosotros lo primero que vemos cuando abrimos en Preferences, lo primero que vemos es que nuestro environment ahora tiene algunos cambios con respecto a versiones anteriores de GeneXus. El más notorio es que ahora estamos mostrando la arquitectura del environment en capas. Como mencionaba Fede también, tenemos la capa de backend y la capa de frontend. En particular en esta charla lo que nos importa es la capa de frontend. Como decía, Angular es un generador frontend. Entonces vamos a entrar a ver las nuevas propiedades que tenemos para desarrollar con Angular. Por defecto, cuando nosotros abrimos una KB, esta aplicación Generate Angular va a estar en false. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cambiarla a true. Automáticamente se nos genera el icono del generador debajo del nodo frontend y se nos despliegan nuevas propiedades específicas del generador. Como son setup command, que es una propiedad que es un script que se va a correr por cada objeto main de nuestra aplicación para instalar todas las dependencias necesarias para correr la aplicación Angular. Luego, el run command, que es un comando que se va a ejecutar para servir la aplicación. Por default se va a servir en un localhost y en el primer puerto disponible. Luego tenemos el build mode, que es el desarrollador tiene el poder de decir en qué modo va a ejecutar la aplicación Angular. En modo de development, en modo de distribución, en prototype. La diferencia es que, por ejemplo, en modo de development se van a importar paquetes a nuestro proyecto Angular que sirven para testing, que sirven para debug, cosas que nos sirven en la etapa de desarrollo de la aplicación. Luego tenemos la etapa de prototype, perdón, la propiedad prototype, que sirve para importar lo mínimo necesario para poder ejecutar esta aplicación Angular, las mínimas dependencias necesarias. Y luego distribución, cuando queremos generar los paquetes de distribución para hacer un deploy de la aplicación. Entonces, vistas estas propiedades, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar. Le damos F5 a GeneXus. En el output nos va a empezar a tirar todo el feedback de los procesos que va realizando. Y apenas termine nos va a levantar la aplicación en localhost, como estábamos comentando. Reitero que a futuro estamos trabajando para poder tener también el deploy to cloud de este tipo de aplicaciones. Comienza a compilar. Y estamos prontos entonces para ejecutar nuestra aplicación. Entonces, venimos a la vista mobile. Y ahora sí, se nos acomodó el layout y tenemos la aplicación funcionando con todo el diseño preparado que los diseñadores nos pasaron en ese archivo Sketch. Y funcional con navegación, con un look and feel muy lindo. Entonces vamos a navegar un poco, por ejemplo, entrar a Attractions. Aquí tenemos otra de las pantallas. Muy elegante. Y como podemos ver, algunos controles, por ejemplo, el BookNow, este 4 de aquí, tienen algunas, digamos, están desalineados, pero son detalles mínimos, ¿está? Porque el import from Sketch hoy en día no es pixel perfect, sino que el desarrollador en algunos casos puntuales tiene que tocar, digamos, para acomodar algunos controles. Pero en general, como pueden ver, es una aplicación que está casi pronta, digamos, casi igual a lo que importamos from Sketch. Algunas cosas hay que retocar, pero está funcional, digamos. Entonces vamos a entrar ahora al detalle de una atracción. Nos abre el detalle. Podemos ver su descripción, su foto. Podemos entrar a Directions para ver dónde queda el lugar, un mapa. ¿De acuerdo? Entonces, en unos minutos nada más, hicimos un import from Sketch, prendimos el generador Angular y tenemos una aplicación funcionando para WebMobile con un diseño que está casi pronto para salir y las navegaciones y todo resuelto, ¿sí? Con algunos detalles que el desarrollador quiera modificar, pero es una aplicación funcionando. Antes de terminar la demo, lo que les queremos mostrar con fe ahora es qué es lo que genera, por, digamos, por detrás el generador Angular. Para eso vamos a ir a Tools, Explore Target Environment y vamos a posicionarnos en la carpeta Mobile, que nosotros habitualmente estamos acostumbrados que en esa carpeta queden los archivos generados de los folders de iOS y de Android, pero como nosotros en esta KB no estamos generando Android y no estamos generando iOS, aquí dentro va a estar generados los proyectos Angular, ¿sí? Entonces entramos a la carpeta Angular y vamos a tener un folder por cada main de la aplicación. En este caso vamos a entrar al de Mobile Menú, que es nuestro main principal. Y para la gente que ya está familiarizada con el desarrollo Angular, se podrá dar cuenta que la estructura de folders que genera GeneXus es la misma estructura que se genera cuando trabajamos con Angular a mano. Por lo tanto, si un desarrollador ya conoce la tecnología, podría perfectamente agarrar este proyecto y levantarlo en un IDE compatible y trabajarlo, ¿sí? Entonces ahora vamos a volver a la presentación y Federico les va a estar comentando un poco acerca del futuro del generador. Bien. Bueno, respecto al futuro del generador Angular, en primer lugar lo que estamos intentando es seguir el proceso de maduración del generador mediante la generación de nuevos samples y nuevos casos de uso para someter al generador a ciertas pruebas y así darle madurez y en lograr tener una versión para liberar en los próximos meses. Y por otro lado también vamos a estar trabajando en la inclusión de nuevos frameworks, ¿verdad? El caso de React, por ejemplo, el caso de Vue, que junto con Angular son los líderes en el mercado actualmente de lo que es la generación de frontend. Entonces, gracias a la base que ya tenemos en GeneXus trabajando en el generador Angular, vamos a poder incluir en un futuro también generadores como React o Vue, partiendo de una base general o de una abstracción un poco más amplia de ciertas estructuras que utiliza GeneXus y que se han universalizado para poder hacerlas compatibles también con cualquier otro framework de desarrollo de frontend. Así que, en primer lugar, darle madurez al generador para poder liberarlo y en segundo lugar, investigar e incluir nuevos frameworks de desarrollo de frontend dentro de la suite GeneXus. Esta versión está en beta, es una beta abierta al público, así que invitamos a todos a probarlo, a visitar genexus.com barra beta, que se descarguen los binarios de esta versión, que se animen a probar el desarrollo de aplicaciones Angular y de comenzar a desarrollar aplicaciones multi-experiencia partiendo de esta nueva versión de GeneXus. Agradecemos a todo su tiempo, esperamos que esta presentación les haya sido de utilidad y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.